La historia continúa, año 1960, en Guanajuato, en la que vio crecer los inicios de una nueva era en el género musical de la banda. Una nueva generación respaldando un nombre que pesa de poli y que se identifica. Manda, hermanos arena, hermanos arena, sinónimo de grandeza. ¡Ahora! 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 ¡Dispuestos a tocarles lo que más nos gusta! ¡Complazarte con nuestra música! ¡A la espía! ¡Mierdete al máximo! ¡Yo llevo la suya! ¡La furia del vagío! ¡Hermanos arenas! ¡Grabatelo! ¡Somos Fanda Hermanos Arenas! ¡La furia del vagío! ¡Banda Hermanos Arenas! ¡Coño, la espía! ¡Ese es la zona de Ambuli"! ¡De eso es la zona re Jackson! ¡Estamos ahí! ¡Hasta la cara re Because of the sky, and the heart open la blue! ¡Ma! a Santo Deestaz, J surrounding the Red! ¡Suscríbete! 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 Los tengo que dejar así de llegar Los tres dañes, compas, Julio ¡Avanzamos! ¡Contracemos! ¡Avanzamos! ¡Viva! ¡Ey! ¡Dos! ¡Muchachas! ¡Tristes! ¡Ven! ¡Y dame un beso! ¡Y esto! ¡Arriba las coronadas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!